No, el balance no, es el día a día, esto va cambiando mucho, sí es verdad que son muchos años ya y que ya tienes una perspectiva un poco, pero bueno, hay cosas de hace 20 años que las tengo, las siento muy cerca, hay otras antes de ayer que están muy lejos, es decir, que el tiempo uno lo vive a su manera y no es que, no, un poco, yo vivo bastante al día y es verdad que cambian mucho las cosas y uno va cambiando, pero balance, bueno, yo creo que el tiempo hace, pues eso, que disfrutes más de muchas cosas, de que los valores hayan cambiado bastante, no, o las necesidades o las ambiciones, con lo cual está bien.